Continuando con el desafío matemático, ¿qué parte es? Enseguida vamos a realizar el ejercicio número 3 de la página 74, que dice así. Anoten el número que corresponde a los puntos marcados con A, B, C, D y E en la recta numérica. Niños, aquí tenemos la recta numérica. Esta que ustedes ven aquí, esta línea, es una recta numérica. Empieza del cero, llega al 2, ¿sí? 2 es un número entero. El 1, que está a la mitad, es un número entero. Significa que del cero al 1, ya estamos hablando de un entero. Y hasta el 2, ya son dos enteros. La ubicación de las letras, si ustedes se fijan, estas cuatro letras, la E, la C, la A y la D, están en el lugar que está entre el cero y el primer número entero. Significa que son menor a un entero. Es una fracción cada letra. La letra B supera el entero. Eso significa que es más de un entero, pero no llegó hasta el 2. Un entero puede ser un metro, un kilómetro. Aquí no nos dicen qué es. Simplemente nos dice qué es un entero. No nos menciona si son metros como el anterior problema. No menciona si es distancia. Simplemente en la recta numérica que está aquí, nos está marcando los enteros. Empezando del 0, 1, 2, llegó hasta el 2. Este problema nos pide que le pongamos un número a las letras marcadas. Recordando la clase pasada de medios, cuartos y octavos, vamos a colocar en cada letra lo que vale. ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde llegó en la recta? ¿Sí? Muy bien. Vamos a comenzar con la letra A. Quiero que me digan la letra A. Si se fijan dónde está ubicada la línea de la letra A. ¿Qué número le podríamos poner a la letra A? No, en el medio. ¿Está? Medio. En el medio. En el medio. En el medio de el 0 y el 1. ¿Sí se fijan? Sí. Eso significa que la letra A le correspondería un medio. Y lo ponemos abajito de la letra A. Pónganselo. ¿Listo? Sí, profe. Ok. Ahorita hacemos la letra B. Vamos a hacer la que sigue, la letra C. Fíjense bien. ¿Dónde está ubicada la letra C? Está. Está. Atrás de la E. Adelante de la E, profe. Sí. Correcto. Pero. Si tomamos en cuenta el 0. Y la letra A. ¿Está la letra C? Tercio. ¿A la misma distancia? Sí. En el medio. Un poco cargada al 0. Fíjense bien. ¿Dónde está ubicada la letra C? Tomen en cuenta el 0. Prove. Y la letra A. Repítelo, por favor. Un cuadro. En medio del 0 y del A. Ok. Los dos están correctos. Es un cuarto. ¿Qué es el cuarto? Muy bien. Cuarto. Está en el medio del 0 y la letra A. Y la mitad de un medio es un cuarto. Cuarto. Muy bien. Ahora, la letra D. Fíjense bien. Sí, van escribiéndolo así como yo lo voy escribiendo en la recta. La letra D. La letra D. Fíjense bien dónde está ubicada. Está adelante de un medio. Pero está... ¿Quién me dice? Tres cuartos, profesor. Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. ¿Por qué tres cuartos? Porque si se fijan, es la misma distancia. Es la misma distancia que hay de un cuarto a un medio. Y de la letra A a la letra D. Y de la letra D al un entero. Son cuartitos. ¿Sí? Por eso, en la letra C es un cuarto. La letra A es un medio. Pero equivale a dos cuartos. Y la letra D sería, como ya lo mencionaron. Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. Otro cuartos. Tres cuartos. Muy bien. Ahora, la letra E. Fíjense bien dónde está ubicada. ¿A qué distancia? Está a la letra C. Está a la mitad entre el cero y la letra C. ¿Recuerdan? Un. Un qué. Prove. Un octavo. Un octavo. Un octavo. Porque un octavo es la mitad de un cuarto. Para no amontonarlo, lo voy a poner aquí arribita. Un octavo. Un octavo es la mitad. Eso necesita. Lo que puedas entender. Un octavo. Un octavo. Esta es la letra E. No sé por qué sufre la mamá de Yoki la ayuda. Muy bien. Continuamos. Nos falta una. La letra B. La letra B. La letra B está. En el 2 y en el 1. En el medio. Más cargadita el 1. Está en el 1. Y en el 1 y en el 2. Prove. 1, 1, 1 y medio. Ok. Les voy a explicar lo que acaba de comentarnos su compañero. Aquí ya estamos en un entero. Rebasamos el 1 entero. ¿Sí? 1 entero. Así es que la letra B. Medio. Le tenemos que agregar el entero, que lo ponemos así un 1 grande. Pero. Un entero medio. Le agregamos el medio que le corresponde por la ubicación en la que está. Un entero medio. Y se lee, correcto. Un entero, un medio. Es lo que le corresponde a la letra B. B. Muy bien. ¿Listo? Listo. Listo. Me van diciendo cuando ya lo tengan, porque ya terminamos este ejercicio. Y como lo voy a mover, se va a borrar. No, yo estoy. Ustedes me indican. Yo, pues, ya estoy. Ya estoy, profe. ¿Alguien falta? No. ¿No? Quiero que sea Guillermo, no me di. Guillermo, ¿terminaste? Ya. Yo ya. Yo ya. Listo. Muy bien. Voy a borrar. Continuamos. Continuamos. Ok. Muy bien. ¿Quién me ayuda a leer el número cuatro? Yo. Adelante. Anoten en los cuadros el símbolo mayor que menor que o igual según corresponda. Muy bien. ¿Ustedes ya conocen esos símbolos? Sí. ¿Los han visto anteriormente? En la clase de ayer. Sí. Mayor que, menor que o igual. Ok. Voy a darles un repaso a sus compañeros que no se acuerdan muy bien. Estos símbolos que están aquí, estas flechitas, para que tengan una mejor idea, este es el signo de igual. Igual, pues, todos lo conocemos. Son. Significa que es lo mismo. Igual. Pero el mayor que y el menor que, para que ustedes no se confundan, la punta de la flechita, ¿sí? Nos va a indicar el número más pequeño. Voy a ponerles un ejemplo. Voy a ponerlo con otro color para que no se confundan con los números. Aquí, nos indica que debemos de anotar en estos cuadros cuál fracción es más grande, indicarla, o si son iguales, o cuál es la más pequeña. Pero antes de entrar con las fracciones, para darle un repaso a los símbolos, les voy a poner dos números sencillos. Ejemplo. Dejen, aumento un poquito más. El 5 y el 8. De estos dos números, 5 y 8, ¿cuál es el más grande? El 8. El 8. Muy bien. Estoy hablando de números enteros, ¿eh? Todavía no son fracciones. El 8 es el más grande. Y el 5 es el más pequeño. Si a mí me pusieran a hacer el símbolo de mayor que o menor que, tendría que apuntarle al 5. Al 5. Porque es el más pequeño. Y decir, 5 es menor que 8. 5 es menor que 8. ¿Sí? Otro ejemplo con números enteros. Tengo el 4 y el 2. 4 es mayor que 2. 2. Y por eso la flechita apunta al 2. ¿Correcto? Sí. Ok. Vámonos ahora sí a las fracciones. ¿Qué fracción es esta? ¿Dónde está el puntito rojo? Un 2. Medio. Un medio. Estamos con fracciones, acuérdense. Un medio. Y este es un cuarto. 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 Ay, cuarto. ¿Cuál de las dos fracciones es la más grande? El 4. El 4. Medio. El medio. El medio o el cuarto. El medio. El medio. El medio. El medio. medio. Correcto. Voy a poner para aquellos alumnos que todavía tienen una duda, voy a poner por qué un medio sería más grande que un cuarto. Porque los medios llegan a la mitad y los cuartos llegan un poco más bajo que los medios. Muy bien. Voy a hacer el ejemplo para que se fijen. Tengo dos círculos. Son iguales. uno se mira un poquito más. Voy a tratar de que los dos se miren iguales. Ahí está. En el primer círculo voy a dividirlo en medios y en medios dijimos que era la la qué? La mitad. La mitad. Aquí está un medio. Voy a pintar lo que corresponde a un medio. Recuerden que si se termina vuelven a entrar. Estos dibujos si ustedes los quieren hacer o si no los quieren hacer adelante. Ya tengo un medio dibujado. voy a dibujar los cuartos. Los cuartos serían así. Son cuatro pedazos que dividen al entero y solamente tengo que pintar uno. Un cuarto. Un cuarto. Ahora sí. ¿Ya ven los pedacitos? Sí. ¿Cuál pedazo es más grande? ¿Un medio o un cuarto? Un medio. Medio. Un medio. Eso significa que un medio es mayor que un cuarto. cuarto. Y le van a poner la flechita apuntando a un cuarto. ¿Ya lo hicieron? Ya. Ya. Correcto. Ahora tenemos la siguiente fracción que está en un lado. tenemos un octavo y tenemos un medio. ¿Cuál es más grande y cuál es más chico? El medio. El medio. El octavo. ¿Es más grande o es más chico? ¿Mande? El medio es más chico profe. Medio es más chico. El medio es más chico. Vamos a ver otra vez los dibujos. El medio. ¿Los están viendo los dibujos? El medio profe. ¿Están viendo los dibujos? Sí. Yo los estoy viendo. Vuelvo a hacer el medio. Lo pinto para resaltar lo que viene a hacer. medio es más grande profe. Ok. Permíteme, déjame terminar. Ahorita lo comprobamos. El medio es más chico. vamos vamos a dividir los octavos. Un octavo significa que lo voy a dividir en cuántas partes. En ocho. En ocho. El pastel, el entero, lo dividimos en ocho pedazos. Miren, cuatro. Ahí están las ocho pedazos, las ocho partes, perdón. Y solamente pintamos una partecita. Ahora sí, díganme cuál es más grande y cuál es más chico, un medio o un octavo. Medio sigue siendo más grande. Así que la flecha, el símbolo, tiene que apuntar hacia un octavo. Y se lee así, un octavo es menor que un medio. ¿Listo? Listo. Siguiente. Tenemos un medio y tenemos dos cuartos. Fíjense bien lo que nos están dando. Dos cuartos. El primer círculo lo voy a dividir en medios. Nuevamente dividimos en medios. Vamos a pintar los medios. dos. Cuarto. Porque el cuarto, el cuarto dos es medio. ok, vamos a terminar de vamos a terminar los dibujos para demostrar con estos dibujitos nos van a ayudar a saber cuál fracción es más grande y cuál fracción es más pequeña. Aquí en dos cuartos, ya lo dividí en cuartos. ¿Cuántos pedazos tengo que pintar? Si me está diciendo dos cuartos. Dos. Dos. Tengo que pintar dos cuartos. Uno. Dos. Es igual no, maestro. Profe. A ver. Dos cuartos es un medio. Entonces un medio es es igual a dos cuartos y el símbolo de igual se coloca de esta manera. ¿Cuántos cuartos? Profe. 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 Dígame. ¿Puedo ir al baño? Sí, sí, está bien. No hay problema. Continuamos. por ahí algunos niños tienen desactivado el audio. A unos se los desactivé para que escucharan un poquito mejor porque de repente se meten ruidos de externos. Por si se fijan tienen su audio o algunos lo tienen apagado por si lo quieren prender para contestar lo que les estoy pidiendo. Lomelí, a ti te apague el audio. Si lo quieres prender, préndelo. Seguimos. Un cuarto y un octavo. Tenemos un cuarto y tenemos un octavo. Un cuarto. Ofe, ya está en cuarto. A ver, vamos a terminarlo así su compañero tiene razón. No. Tenemos los cuartos y tenemos los octavos. aquí sería solamente un cuarto y en el otro entero sería solamente un octavo. Están mismos, profe. Están igual o hay uno más grande. más grande. El cuarto es más grande que el octavo. Sí. Lo es más grande el octavo o el cuarto 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 eso significa que un cuarto es mayor que un octavo y ponemos el símbolo la flechita apuntando hacia un octavo en cualquier momento se puede apagar la clase vuelven a entrar